M-M-M-M-M-Maratón de España Vamos a continuar con este maratón Hey sexy! Obviamente como Baja Californiana tenía que hablar sobre este tema Y bien, apenas ayer me enteré sobre la idea loca que al parecer ya tiene muchos años De independizar la República de Baja California ¿Cómo que Baja California se quiere independizar? Un grupo de Baja Californianos molestos por la posible homologación en la frontera Crearon un grupo en Facebook para que Baja California Norte y Baja California Sur Se independizaran de México El grupo fue dado de alta el 14 de octubre O sea, hace que 3, 4 días Y fue llamado República de Baja California Ahorita la página tiene más de 60 mil likes Ya van a tener más likes que yo En 5 días han logrado todo eso En 5 días han conseguido 60 mil likes O sea, es demasiado la gente de Baja California Que quiere que se independice Y que se haga una república Ya se tienen una nueva bandera, una nueva moneda Un nuevo himno nacional Las monedas serían pesos bajacalifornianos Nosotros tenemos el IVA de 16% 16 What the fuck Mi mejor amigo, llamado Ali, se acaba de mudar a Chiapas Me marcó muy emocionado Diciéndome, ay, parece que aquí la comida Está imbarata Y todo está imbarato El transporte público, la luz, el agua La gasolina, me dice que no gasta ni 600 pesos De billes en su casa Wow, ¿saben cuánto gasto yo de luz En mi casa? Mi casa no es muy grande Y gasto más de 1.500 pesos de luz en verano Y ni siquiera vivo en una zona residencial En Fresa El transporte público de Mexicali Vale 11 pesos 11 pesos Y los camiones están miados Sin refrigeración Y no sé quién fue el de la idea De mandar a hacer unos camiones Que son tan pequeños O sea, los camiones son muy chicos No cabe gente Y como no cabe gente El camión te deja Estuve mucho tiempo de mi vida Moviéndome en camión Y de verdad Por el clima de esta ciudad No se puede No se puede estar sin aire acondicionado No hay ninguna plaza decente La única más o menos normal Es San Pedro No hay plazas decentes aquí en Mexicali Es lo malo de grabar en exteriores Que se escucha cuando pasa el gas Hace un par de meses fui a Ensenada Ensenada es un puerto muy hermoso Pero ¿saben qué la riega demasiado? Que las calles no están pavimentadas Hay un chorro de baches y hoyos Y tú te enteras que los gobernadores Y presidentes municipales Tienen como 5 casas Aquí en Mexicali Un taco de carne asada Te puede llegar a valer hasta 17 pesos La comida La luz Transporte público El IVA Todo es caro en la frontera ¿Y por qué? Porque vivimos en frontera Lo único que puedo decir Que me sale barato a mí Como baja californiana Es la ropa Y porque la compro en Estados Unidos Y no es por ser mal hechista Pero de verdad La ropa de Estados Unidos Es muy barata Y te rinde más Cuando cambia un gobierno Siempre los que nos frían Son a los de la frontera Entiendo que estos ciudadanos Estén molestos Pero ¿Creen que realmente Esto sea la solución? Bueno, en mi opinión No creo que hacer una república De Baja California Sirva de algo Porque realmente Mucho del dinero Que Baja California tiene Es por México Es por todo México No sé Siento que en unos años Los vamos a terminar Vendiendo a los gringos Siento que vamos a llegar A una crisis tan grande Que no vamos a poder con ella Y vamos a terminar siendo Vendidos por los gringos Estados Unidos Influye demasiado En México Demasiado Y más de lo que nosotros imaginamos Solamente somos Los lamegotos de los gringos Aquí en Mexicali El tráfico es muy tranquilo Y aunque diga la gente aquí No es cierto Es acelerado No, es muy tranquilo Tú te vas al DF Tú te vas hasta Tijuana ¿Para qué te vas tan lejos Si el tráfico es horrible? Y es porque Crecemos con esa cultura De respetar al peatón La gente del norte Es muy bien vestida Y es por eso Porque compramos mucha ropa En Estados Unidos Estamos demasiado Influidos por la cultura gringa Aquí en la frontera Celebramos Halloween A veces hablamos Y decimos palabras en inglés Y no es porque nosotros creamos Sino porque simplemente Creces con esa cultura Yo siento que el gobierno Que ahorita nos está gobernando Ni siquiera lo elegimos nosotros Nos lo impusieron Y Malamente no podemos hacer nada Porque el que habla O lo asesinan Y malamente la gente No habla O no hace muchas cosas Por miedo ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría si de repente Todo el pueblo mexicano Se rebelara contra el gobierno? Digo Sería un caos primero que nada O nos matarían en el intento El gobierno tiene mucho poder Y malamente ese poder Nosotros se los dimos al principio Está bien zarra La situación política de hoy en día Está bien zarra De que suban el IVA Está bien zarra En este grupo Cada peso baja que el mexicano Quieren que sea igual a un dólar Y seguimos con la cultura De los gringos Los gringos nos quitaron Hace mucho más del 50% De nuestro territorio Sea lo que sea Sea como haya sido La mitad del territorio Era nuestro Y ahora si seguimos siendo Sus lambebutas Por eso yo creo que Al final lo que va a pasar Es de que tarde o temprano México va a ser vendido De Estados Unidos Eso y si nos rehusamos Nos van a matar Y bueno sexys Como saben Este es solo mi humilde opinión Prefería hablar sobre este tema De la república de Baja California Porque soy baja californiana Orgudiosamente de México Y Baja California Gente que no está enterada De la noticia Aquí abajo en la descripción Les voy a dejar el link Para que la vean Espero que hayan disfrutado De este maratón de España La próxima semana No voy a subir video O sea que no va a haber Sexy obligo de semana Ni vlog más vlog Porque estoy empezando A grabar Amigos no me retes Y aparte de que Quiero descansar De verdad si fue muy difícil Hacer 5 videos Para una semana Pero lo logré Terminé mi semana De maratón Yo les dejo mi Twitter Y mi Facebook Para que vayan Y me comenten Que es lo que piensan Del tema Ya saben que esta solo Es mi humilde opinión Y yo los veo En dos semanas Aquí en mi sección Obligo de semana Bye 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 Bye